Y un camino a Jotunheim. Chico, antes, ¿lo que viste? Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Vale, sí que le vio. Volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? Vale, volver a Midgar primero. Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que, obviamente, lo sé. Pero cuando pienso en Valdur y Freya... ¿Ninid? Sí, Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza. Dime la debilidad de Valdur. Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad, o ya desde que descubrí la debilidad de Valdur. ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste la debilidad de Valdur. ¿Sí? Pero si Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. La hay. Si no me vuelve a molestar, la encontraremos. Quizá preguntándole a Freya, pero no lo creo. Ella no va a decir nada. Vale, vamos a darle... A ver. Ahí tiene. Que fabrique la llave. ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo. Y en el caso de que quisiera fabricar un chisme tan insignificante, lo más seguro es que dañase mis herramientas con algo tan refinado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y cambia el revestimiento. De acuerdo, listillo. ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar escoria de escape de cálida? La última vez que vi un trozo todavía era capaz de empalmarme. No me jodas, eso es. ¿De dónde lo has...? He tenido que ensuciarme las manos. ¡No te quedes ahí parado! ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces no te importa trabajar en algo que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro. Cuidado con eso. Suelta la muñeca. No, suelta tú la muñeca. Necesito más calor aquí. Ya voy. ¿Vas a seguir temblando ese acero? No hace falta. Le he dado tres capas de aceite de drogo. ¿Ves? Genioso. E higiénico. ¡Ay, comadreja listilla! Nunca es tarde para trucos nuevos, ¿verdad? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! ¡Ah, vuelven a trabajar juntos ya! ¡Ah, te deja de sonreír! Es absolutamente inquietante. Me alegro mucho de veros juntos. Pero la runa de vuestra marca parece diferente. Es el precio por... ...reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Os queréis mucho. Corta ya, princesa. Si no, me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo. No le va a dar la mano. ¡Oh! Mi hermano y yo tenemos un nuevo proyecto ahora que nos volvemos a hablar. A ver qué quieres. Con la piedra de afilar y el martillo que trajisteis, Brock y yo fabricaremos la Dibegda Ziker, la legendaria armadura enana. Solo necesitamos tres ingredientes místicos más para empezar a martillear. ¿Cuáles son? No sé. La armadura es pura leyenda. Y los detalles son más embrollados que el trasero de un wolver. Esperas que encontremos piezas de una leyenda. El viejo Mothsognir, el rey enano, encontró dos. Todos lo saben. Pero cuando buscaba la tercera... ¡Puf! Desapareció. Quizás podáis encontrar pistas en su fortaleza de Konusgard. ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso a Konusgard. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! Vale, otro favor. Vea la fortaleza de Konusgard. Pero ¿desde dónde? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? Sí. Pues iremos ahí... Cuando acabemos esta misión principal... Voy a hacer algunas que me quedan secundarias. Y una de ellas es esta. Y la otra es intentar encender... No, espera. Me quedan... Intentar encender los... Todas las torres. Tendré que ir otra vez todas las torres a ver si puedo... Matar a los que están arriba. Puedo encender... Todas las antorchas que hay allí. Detrás de la torre del reino de Spartan High. Edificación grande de piedra. Ambiente lúdulo. Esa llave tiene que ser la de aquella puerta extraña de abajo. La de atrás. Sí, exacto. Es de ahí. Vale, es la llave de esta puerta. La runa de Tyr. Eso es. Explora la cámara oculta de Tyr. Pero... ¿Qué lugar es este? Sé tanto como tú, hermanito. ¡A ver qué tamaño tiene este sitio! Sala del viaje. ¿Por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Ahí arriba. Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar adentro. Ah, al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante. Pero, ¿cómo llegamos? No desde aquí. Ah. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Podemos llegar hasta allí? No, directamente no se llega. Ah, ¿por aquí? Bien. Un santuario interior dentro de otro. Esos tapices... parecen también obra de gigantes. Tyr debió de hacer mucho por ellos. Vale, ¿y por aquí qué hay? Ante Tyr al centro. Otra entrada. Sí, es otra entrada. Salón de Tyr. Chico, ¿es esta la runa de Jotunheim? Sí. Y mira. Estamos al otro lado de la puerta. La puerta al revés. ¿En qué piensas? Aléjate. Vale. Vale, y la arena no sirve de nada. No, por ahora no. No, por ahora no. No, por ahora no. Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Hay cadenas en los dos lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. Muy bien. Vale. ¿Qué? Hay que romper las cadenas. Oh, oh, algo está pasando. Vale, no creo que vaya... Rompe las cadenas. Chico, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. Oh, minoso. Adelante, lee. Antes del primero tras el último. Nada en medio, ni una sobra. Outer. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de un plan de esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. Vale, vemos una puerta a la derecha y otra a la izquierda. Supongo que cada una llevará a las cadenas que estaban por aquí. Un ejército de estatuas. No son de los que regresan a la vida, si eso te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose paseo en serio, ¿no crees? Ah, ya empezamos. Vale. Vale, la primera no necesito pararla. Con pararla del medio... Pero aquí no, arriba, claro. Arriba. Ah, no llega. Vale. Paro esta hasta que me interese. Vale. Vale, ahora sí. Vale. Un acceso místico que ya está Faltan dos marcadores del saber Y un cofre legendario Que no sé si es este No Ven y mira esto ¿Y esto de qué nos sirve? Esto tiene que servir para algo Pero no sé dónde Tengo una idea, hermano ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Y perderte esto? No Lo estás disfrutando No lo puedo parar Vale, el suelo El suelo parece que se rompe Strupa ¡Suscríbete al canal! Ese no me puedo Quedar encima En este no me puedo quedar encima En el sí Vale, creo que cuando sube Ahora hay que correr La cadena Lo logramos Hora de hacer lo que haces, hermano Deja a los dioses en paz No hablan de nosotros Claro Vale, pero se me logramos Y no me puedo dar Vamos a ver ¿Vale? Vale, falta el otro camino Ay, ya me he estrellado a mí Ay, ya me he estrellado El del escudo se queda para el final No Cambia, cambia de arma No, cambia de arma Mal Considerad una retirada táctica Nada me dio Hermano, levántate hermano Vale El del escudo hay que mantenerlo lejos Y dejarlo para el final Detrás de ti, cuidado ¡Alejate de él! ¡Alejate de él! ¡Alejate de él! ¡Por la espalda! ¡Alejate de él! ¡Alejate de él! ¡Ay! ¡Alejate de él! ¡Está lanzando un hechizo o algo! ¡Nada, padre! ¡Vale, a ver! ¡Atención! ¡No, no, no hay acceso! ¡No, no, no hay acceso! ¡Nada, madre! ¡Casi listo! ¡Listo! ¡El bosque! ¡El bosque! Vale, listo Así, lo difícil Eh, 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 hay más ¿Ya está? No, ya está, no, algo hay No, ya está, no, algo hay No llego Vale, tengo que encontrar una forma De matarlo Sin tener que atravesar esto Hay dos Porque ellos no van a venir hasta aquí Con flecha Sí, con flecha se puede hacer Pero ¿dónde está el niño? ¿Dónde estás? Pero vente para acá, tonto Ah, me da rabia eso Venga, ven para acá Es que desde ahí no le va a dar No, no le da Este niño es idiota Ven para acá Ahora no Bien, uno menos Estruma ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, me mató! ¡No, no me dejes aquí solo! Otra vez empezar. Otra vez empezar. Otra vez empezar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué rápido! ¡Vale, este hace que gire! ¡Vamos! Creo que me da tiempo, ¿no? Sí ¿Y el niño? ¿Dónde está? ¿No está? Bueno, será después, cuando lee ese texto que me queda Un marcador del saber que será ese No, no puedo, no me deja Algo pasa No, así no ¿Y arriba? ¿Y arriba? No, así no Agarré diperión Es mejor, así que Me quedo con este Vale, sigo sin saber dónde está el niño Así que no puede leer esto No me deja No me deja romper la cadena ¿Y ahora qué? Ah, míralo Está aquí, vale, venga A ver si eres capaz de llegar al otro lado O tengo... No creo, ¿no? Mira, ahí está Ahora Hasta que sean buenos Eso es mucho esperar Nah, solo nos esperan a nosotros Vale, segunda cadena rota Ya podemos girar todo esto Pero claro, como siempre Hay que volver ¡Ei! ¡Fadre! ¡Ahora! No puede ser No puede ser ¡Cuidado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! 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 Esto está listo Eso ya lo abrí yo creo que está todo Eh, ¿y ahora qué? Ah, que había que esperar a que llegara el chico Siempre llega tarde Hermanos, sé lo que prometí Pero si esto no funciona, recordad Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín Pero no se puede decir que la paz reina en el mundo No, pero hay esperanza Ahora trabajamos todos juntos, con unidad Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio Seguimos la vía de Tyr Levanta con las piernas, hermano Él los hace El día en que la fuerza bruta sea la respuesta Me alegrará mucho estar de tu parte, hermano Y no estamos muertos, lo que es perfecto Ahí, a la izquierda Creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando colaboramos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de Tyr Por eso vamos a llegar a Jotunheim ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus Y eso me alegra ¿Y ahora qué? ¿Golpear? No Ahí, ahí Chico Tu cuchillo Y bien ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Altombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si Tyr la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Odin Sí Sí, eso es Por fin lo entiendo Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues Tyr siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Realizado un camino a Jotunheim ¡Suscríbete! 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 ¡ until de este término! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!